¡Suscríbete al canal! La también actriz, quien fuera villana de telenovelas como Cuando seas mía y Pasión Morena, a través de sus redes sociales suele compartir con frecuencia imágenes que consienten la pupila de todos sus seguidores, especialmente en Instagram, donde tiene un buen número de fanáticos. Anette Micell destacó como presentadora en las emisiones pasadas gracias a su carisma y sensualidad, pues en cada emisión elevó la temperatura de los espectadores con los atuendos que resaltaban su figura. En una entrevista para Venga la Alegría, la conductora señaló que Masterchef México ha sido uno de los retos más grandes en su carrera, y señaló que para superarlo su familia fue de gran apoyo. La bella mujer resaltó que sus fans también son pieza clave, y disfruta la interacción que tiene con ellos. Hay que recordar que Anette Micell entró al mundo de la pantalla chica cuando protagonizó la telenovela Al Norte del Corazón, uno de los primeros melodramas de televisión azteca, y a partir de ahí no se ha detenido. Sin duda, Anette sabe cómo mantener felices a sus más de 300.000 seguidores, que agradecen que día a día los consienta con imágenes que alegran sus días. Con información de Radio Fórmula, Instagram y la Aneta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!